hola que tal soy Inidation y espadermanchoco esto no lo haria asi pero tambien puedo hablar asi o bueno a ver si suena o suena mucho el ruido del rio sorpresa diablos soy su amigo que tiene espadermanchoco y estoy aqui en el hotel azul esmeralda en teapa tabasco este hermosisimo hotel como pueden ver con una belleza natural el rio pilla que tengo y los cerros de teapa estamos en espadermanchoco responde y voy a responder todas sus preguntas que mandaron al facebook de espadermanchoco asi que denle empezamos Agustin Alarcón nos hace la primera pregunta cuando se va a acabar la maldición de altabrisa antes de responderte manito por favor amigo muchisimas gracias ve que delicia pues nunca se va a acabar para empezar porque sin altabrisa no habría de que hablar en tabasco hombre quien diria que se quemo ahora que se inundo ahora nada altabrisa es el corazon el corazon de nuestras historias de nuestras leyendas urbanas nunca se va a acabar la maldición de altabrisa y que te salude desde hasta Veracruz desde Veracruz saludame desde Veracruz ah dijo que lo saludaran desde Veracruz estas loco diablo te saludo pero cuando vaya para alla porque ahorita estoy descansando aqui en el hotel azul esmeralda que te crees no me voy a ir aqui no 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 ah que quieren ah chamaco habla mas fuerte que traigo una toalla hombre ah la siguiente pregunta esta bueno pues hombre pero pasale para aca hombre ya no deje en paz a uno ah esta buenisimo aqui uno suda riquisimo bueno teo gonzalez nos pregunta gonzalez el de la colita bueno nos pregunta aun me quiere tu mamá NTC ah no te lo creas ah shoto si ni tu mamá te quiere menos la mia hijueputa ah esta buenisimo esto que le echan a esta madre eh esta saladito mmm buenisimo hombre ah un poquito aqui ah es teo de los santos teo de los santos bueno mi mamá si te quiere pero muerto desgraciado asi ve sálganse sálganse de aqui porque quiero sudar estas chichitas hombre ah no que belleza este hotel hombre y estas bellezas naturales incomparables coño amigos la siguiente pregunta verdad la estan esperando y nos las hace usa vocales diablo parece que no terminaste el kinder hombre bueno y nos pregunta espere manchoco y tu mamá una tarantula y la pisó un choco ah y de ahi saliste pues si la pisó un choco le explotó la pancita y salieron varios mis hermanitos y yo de ahi sali de ahi sali y ahi crecí y ve soy un superhéroe tengo una pagina de facebook un canal de youtube y pues estoy bebiendo una margarita de fresa papito asi es la siguiente pregunta nos hace fernando del águila amigos bueno fernando del águila nos pregunta como murio mi tio ben y ya meten hasta la puta madre ya les he dicho mil veces como murio mi tio ben coño lo que pasa es que vinimos un dia aqui al puya y lo mandamos a comprar unas caguamas del otro lado que aca esta el desposito y el muy bruto se resbalo y se dio con unas piedras y el rio lo arrastro por toda esta madre y lo acabo pobrecito el pedo es que no encontramos su cadaver coño ahorita pues lo andamos buscando y ni puta madre tío 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 coño puta se llevo las caguamas coño ay amigo el amor el amor el amor me dijeron te amo te amo a violar ay huele la bola hay noches buenas hay noches malas pero esa noche estuvo chingona y la siguiente pregunta nos la hace Salud amigo Raimundo Ochoa que opino de la gente que tira basura que puedo opinar marrano cerdo cochino puerco lechon las cinco palabras las mismas cosas son nos tiren basura que huele a bola dejen de contaminar Salud la siguiente pregunta nos la hace Alberto González y es así te pisaste a la mamá de Manuelito a ver ya cabrones bájenle de huevo cabrones ya les he dicho que preguntas personales no hagan como en vida personal no se metan pueden hacer cualquier otro tipo de preguntas pero personales no y además Manuelito ha sido un niño que ha sufrido mucho y todavía hacen ese tipo de preguntas tan poco humanas tan irresponsables imagínense que lo escuche Manuelito que va a decir de mi hombre es más ya se lo he repetido mil mil veces yo no me pisé a la mamá de Manuelito yo le hice el amor que es diferente no la amo pero fui tierno y ya basta por favor mini dogo limpiando ando Nakajuka Lim que nombre tan pendejo a quien se le habrá ocurrir pero bueno ese igual la verga nos pregunta quien va a ganar la gubernatura de Tabasco a quien va a ganar hasta la pregunta es necia ya todos los tabasqueños sabemos quien va a ganar ya saben quien Inundation 2018 es un hombre que ha recorrido Tabasco y ha apoyado a la gente un hombre que está al tanto de todo y se preocupa por todos Inundation 2018 tu manito arriba y una crucecita no se te olvide Inundation que hermoso lugar Evan Scarchia nos pregunta yo te confirmaron para Infinity War na la siguiente pregunta nos hace OCC Cruz un saludo a todos mis amigos choferes y nos pregunta Spiderman vas a ir a la feria jodida que hace el pingüino a veces que tu no vas a ir shit y la ultima pregunta nos hace Rosy Castillo y nos pregunta que opino de Kumamoto ay Rosy pues que opino de Kumamoto pues me gustan las nuevas propuestas y todo el rollo pero a mi me gusta mas lo clásico me quedo con lo clásico la italica hará Suzuki y la Harley Davidson que son muy buenas en set déjame dormir por favor que madre estas aquí coño ah pues habitación doble y que esta si pero cama doble hombre shhh que asco respondió a todas sus preguntas demonios se ve que estan queisisimo ya pise adiu